Es el fin de una comedia médica, un fin de los que se han buscado a morir. Luz de pegas, el cielo es tan azul pintado, la ciudad, un decorado vidro cartón de salida. Ya se dirán mis ilusiones como el primer amor, a mi gusto al desierto tengo que volver al sol. Música Y en el verbo, tu corazón de magesina, tu verges, estrellas brindas, rupio hacia dentro de los dos. Música Es el fin, infinito enciderama, es el fin, este programa tiempo de meditación. Música Ya se dirán mis ilusiones como el primer amor, a mi gusto al desierto tengo que volver al sol. Música Adiós Adiós Música 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 Música